Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Infernal Red y os traigo mis 10 animes favoritos del 2021. Primero de todo y antes de pasar a la acción, felices fiestas una vez más y feliz año nuevo a todos vosotros. Como ya dije en mi anterior vídeo, puede que este no haya sido el mejor año en cuanto a números, pero aún así estamos muy contentos de lo que hemos logrado. En este 2021 hemos llegado a los 10.000 suscriptores, una cifra que cuando creamos el canal era imposible para nosotros. Así que una vez más, gracias. Gracias por estar detrás de la pantalla viendo, apoyando y comentando en nuestros vídeos. De verdad que sois la razón por la que seguimos aquí semana tras semana. Y dicho esto, lo prometido es deuda, así que esta vez no os pienso fallar. Cosa que sí hice el año pasado prometiendo que haría el vídeo de mis animes favoritos del 2020 y al final no acabé haciendo nada por pura pereza más que otra cosa. Pero como buen regalo de fin de año, el último vídeo de 2021 creo que requería de uno a la altura de esta fecha. Y como no podía ser de otra manera, creo que este es el indicado. No creo que tenga que explicar mucho cómo funcionan este tipo de vídeos. Os dejaré en los comentarios el que hice del 2019 por si le queréis echar un vistazo antes. Pero básicamente empezaré con un par de animes que no han entrado en el top 10 por muy poco y de mis principales razones del por qué no han entrado. Y luego pues iremos del top 10 hasta el top 1 parando y explicando el por qué están en esa posición y qué me ha gustado de ellos. Así que, sin más dilación, empezamos con las menciones de Noor que no han entrado por muy poquito. ¡Vamos ya! Yaku Chara Tomozaki-kun Yaku Chara Tomozaki-kun es ese anime de temporada que te lo empiezas por empezar. Es anime escolar de comedia romántica que tantas y tantas veces hemos visto, con ese protagonista antisocial de siempre. Vamos, que desde fuera tiene todos los tropos que estamos hartos de visualizar. Pero por alguna razón, este en concreto llamó mi atención. Puede que sea por su premisa de socializar a Tomozaki. La verdad es que me lo pasé muy bien viendo cómo iba evolucionando nuestro protagonista. Y aunque sus primeros episodios empezaron bastante flojos, remontó increíblemente bien en su final. Y por esta razón, y porque los del top 10 son todos animes buenísimos, no lo he podido poner. Pero estoy 100% seguro de que cuando llegue la segunda temporada, esto cambiará. Yaku Chara Tomozaki-kun Yaku Chara Tomozaki-kun Sin dejar ninguna puerta abierta, con todos los temas concluidos. Pero no, preferiste sacar un especial que en vez de cerrar la historia, la dejó aún más abierta. Un final que sigo deseando que no sea un final. Sigo esperando que un día al despertar hayan anunciado una segunda temporada o una película que continúe y esta vez sí, cierre bien y pueda decir, este es uno de mis animes favoritos. Pero por desgracia, todos sabemos cómo fue y si queréis, tenéis un vídeo en el canal donde hablo más a fondo de la decepción del 2021, refiriéndome a Wonder Egg Priority. Os dejaré el link en la descripción. Y ahora sí, vamos con el plato fuerte. En esta décima posición tenemos un empate porque no podía dejar de ninguna manera a uno de estos dos fuera de mi top. Shingeki no Kishin, The Final Season, Parte 1. Puede que algunos me matéis, puede que algunos estéis de acuerdo, pero la realidad es que pese a que haya disfrutado bastante esta temporada y por eso ha entrado en el top 10, no es para nada lo mismo a las anteriores. Y no me juzguéis mal, Mappa ha hecho un buen trabajo, incluso diría que ha hecho alguno de los mejores episodios de toda la serie, como pueden ser el de la declaración de guerra o el de la muerte de Sasha. Pero aún y así, creo que se ha perdido un poco la esencia y aparte, después de ese final del manga, el cual no me gustó para nada, pues aún pierde más en retrospectiva. La disfruté mucho en su momento, pero eso, del top 10 no puede pasar. Y acompañando a Shingeki, en el número 10 tenemos a un anime muy diferente, muy refrescante, de uno de los autores más únicos en esta industria. Bishounen Tanteidan En efecto, los detectives lindos me han cautivado. Una vez más, Nishio y Sin, con la ayuda de su tan querido Shaft, me han cautivado. Este anime se aleja tanto de lo estándar que me encanta. Bueno, al estilo monogatari vamos. Mayuri me enamora, la premisa me fascina. Ver cómo resuelven los diferentes casos de la manera más extravagante posible me hacía estar pegado a la pantalla los 20 minutos de cada episodio. Sí que es verdad que hay algunos que se me han hecho más pesados que otros, pero han entretenido igual. Encima, ver Shaft haciendo magia con el anime es una completa gozada. Cada episodio es un recital de animación. En serio, echarle un ojo porque ya tan solo por lo bonito vale la pena. En este puesto número 9 se encuentra el que seguramente sea el anime más fumada que me he visto hasta el momento. Una completa ida de olla, pero una que me ha encantado. Soniboy Madhouse volviendo a las andadas. Y qué mejor manera para hacerlo que con esta maldita locura de anime. Una animación minimalista al estilo de Tatami Galaxy. Una premisa que da para muchísimo. Constantes críticas a la sociedad, aunque muchas veces un poco rebuscadas. Un elenco de personajes perfecto para esta historia. Misterios planteados desde el episodio 1. Un anime que desprende una vibra única. Un anime especial. Un anime diferente. Una brisa de viento fresco en esta industria. En serio, puedo decir 100 problemas que seguramente no me enteré de la mitad de cosas que sucedieron en este anime. Pero joder, qué bien me lo pasé semana tras semana en esos 20 minutos. De hecho, 23. Porque, cómo me voy a saltar ese tremendo temazo de ending. ¿Qué pasaría si los robots, las IAS, se revelaran ante la humanidad? ¿Y si os digo que es una de estas la que tiene por misión salvar la Tierra? Pues sí amigos, en la octava posición tenemos otra sacadita de Wit Studio. BB, Floorite, I-Song. Ay mi diva, ay mi Matsumoto, cómo los quiero. Seguramente de mis dinámicas favoritas, si no la favorita del 2021. Literalmente todas sus interacciones o son un cag de risa o te hacen estar pegado a la pantalla viendo cómo se coordinan peleando. Que esta es otra. Madre mía Wit Studio, cómo se la ha sacado con este anime. Todas las peleas son buenísimas. Si me tuviera que quedar con una sería la última. Creo que es la de D.Va y Matsumoto contra Yugo. La podéis buscar por YouTube. Es una completa delicia. Anime futurista con viajes en el tiempo muy bien estructurados para sorpresa de todos. Que hoy en día parece que les cuesta demasiado hacerlos funcionar. Sí, te miro a ti, Tokyo Revengers. Y en el puesto número 7 tenemos un anime que estuvo a nada de convertirse en mi favorito del año. Lástima que luego aparecieran los titanes que hay por delante. Un anime al que ya le he dedicado un vídeo en el canal. Fumetsu no Anatae. Creo que podemos estar todos de acuerdo en que este anime tiene el mejor primer episodio del año. E incluso podría argumentaros que tiene el mejor último episodio del año. El mangaka sabe hacer las cosas muy bien. Sin duda alguna uno de los pilares del shonen actual. Me hubiera pasado manga si no fuera porque ya han anunciado una segunda temporada. Que espero que traiga consigo una mejor animación. Porque en la segunda mitad de la primera season flojeó bastante en este aspecto. Y eso me apartó un poco por desgracia. Pero vamos que ahora mismo estoy dentro de la historia. Fushi lo tiene todo para convertirse en el mejor protagonista del shonen moderno. Y Gugu ya es uno de los mejores secundarios del shonen. Eso lo tengo clarísimo. En esta sexta posición tenemos al aclamado por muchos como el padre de los isekais. El isekai por excelencia. El isekai primigenio. El mejor de todos. Y sinceramente no lo niego. Mushoku Tensei. Bueno, esto más que ver un anime ha sido toda una aventura. Ver como Rudeus va creciendo a lo largo de los episodios viviendo experiencias junto a distintas personas. Primero con Zenith, Paulo, Sylphie, Roxy. Y más tarde con Eris y Richard. Casi que la consideraba de mi familia estos últimos. Fue duro ver el último episodio y pensar que hasta saber cuando no los volvería a ver. Si amigos, lo sé. Tiene escenas muy turbias que no defiendo para nada. Pero ni en broma lo malo gana las cosas buenas que hace este anime. Que quede aquí grabado. Mushoku Tensei lo tiene todo para convertirse en el mejor isekai animado de la historia. El quinto puesto es para un anime bélico que aun y no haber terminado su segunda parte se merece este lugar en mi top. 86 En efecto, mis militares favoritos se han ganado el top 5 sin dificultades. Una adaptación que sin saberlo de primera mano, pero habiéndolo escuchado de otros, es muy buena. Cosa que cuesta de ver en las light novels. Así que bravo a One Pictures. La producción es excelente. Y la banda sonora... Bah, la banda sonora. Sawano hace magia. No tengo mucho más que decir. Os lo recomiendo al 200%. Dadle una oportunidad porque se la merece. Fácilmente podría haber sido mi anime favorito del 2021 si no fuera porque por delante tiene a 4 animes que se han ganado mi corazoncito para siempre. El top 4 es para un anime que me vi su primera temporada hace bastante poco. Y de hecho ya le hice un vídeo en el canal. Un anime que se ha ganado todo mi amor y como no iba a hacerlo si los que están detrás no son otros que Kyoto Animation. Mi estudio de animación favorito. En efecto, no hablo de otro que... Las dragonas ya son mi segunda familia prácticamente. Su día a día es de las cosas más entretenidas que he podido visualizar este año. Encima con ese flashback de Toru y Elma que es el pico ficticio. Con la introducción de Ilulu y el que se convierte en su amiguito. Y sí, lo sé, los pechos de Ilulu también me parecen desmesurados. Pero además de esto, literalmente no le puedo poner pegas a este anime. Es puro amor. Ya lo dije en el otro vídeo. Es el anime capaz de alegrar tu día. Por muy mal que te haya ido. Por muy mal que lo hayas pasado. Kobayashi Sanchi no Made Dragon te va a levantar el ánimo. Está científicamente comprobado. Llegamos al podio. En esta tercera posición tenemos a mi Sekai favorito. Ever. Mushoku se le está acercando. Pero de momento aún no le pisa ni los talones. La mejor segunda parte de un anime. Una maldita obra maestra de los isekais. Re 0 Season 2 Parte 2. En efecto, el que para muchos era el protagonista gilipollas de turno ha callado bocas. ¿Y de qué manera? El desarrollo de Subaru en estos 12 episodios es su-bli-me. Y lo mismo se le aplica a Emilia. Vaya mejoría tuvieron en la parte 2. Es que tan solo de pensarlo se me eriza la piel. Vaya segunda parte de infarto, pura acción, puras escenas que te dejan sin palabras. Unos flashbacks que nada tienen que envidiar a One Piece, Shingeki o Jintama. En conclusión, una maravilla. Como te quiero, Re 0. Como te quiero. El subcampeón. El que cuando se estrenó, ya me dejó claro que iba a ser mi favorito de este 2021. El que ha hecho todo bien. El que perfectamente podría haber estado en el top 1. En efecto, estoy hablando de... Beastars, Beastars, Beastars. Vaya, ¿cómo puede ser que un anime de furros haya sobrepasado todos los anteriormente mencionados? Pues porque es muy bueno, señoras y señores. Por mucho que os cueste aceptarlo, este es uno de los mejores shonen que existen. Un mundo animal más humanizado que la propia humanidad. Una clara crítica a los humanos. Un protagonista perfectamente equilibrado. Unos secundarios envidiables. Un romance bien construido. Una historia cruda en muchos momentos y alegre en otros. Unos misterios bien hilados que no requieren de guionazos para funcionar. Unos personajes entrañables. Un CGI hecho a la perfección. Orange te quiero. Un anime que todos, sí, todos deberíais ver. Beastars era y pensaba que sería mi anime favorito de este año. Pero claro, ¿cómo iba a saber yo que este sentimiento que no soy capaz de describir surgiría una vez más en mi interior? El detector de animes favoritos por excelencia. El que en tan solo 12 episodios ha escalado hasta mi top 10 de animes favoritos de todos los tiempos. Mi franquicia favorita. Mi claro anime favorito del 2021. Vaya, ¿quién lo iba a decir? Love Life lo hizo de nuevo, chicos. Yo lo siento, pero es que no puedo resistirme a esas historias. Me enganchan una y otra vez. Amo a las cinco chicas, tanto a los personajes como a las seyus. Me veo todos sus lives, los conciertos, las entrevistas. Me lo trago todo. Me sé sus canciones de memoria. Soy adicto a ver estas chicas interactuar. Me puedo pasar horas y horas y más horas escuchándolas charlar de cualquier cosa. Aunque no entienda una mierda de japonés y no esté subtitulado. Da igual. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Que esto solo es el principio. Que aún queda la segunda temporada. Y estoy convencidísimo de que no tan solo será mi anime favorito de ese año. Sino que se convertirá en uno de mis cinco animes favoritos de todos los tiempos como mínimo. Amigos, dadle una oportunidad. Bet Love Life. Aunque sea solo la primera temporada. O Sunshine. O este. Da igual. En serio. Que desde fuera es un mundo totalmente distinto. Que aunque lo neguéis, os acabará gustando. Que yo lo sé. Y nada más mis panas. Estos han sido mis diez animes favoritos de este 2021. Un año buenísimo en cuanto a producción japonesa se refiere. Y lo mejor de todo es que el 2022 pinta igual de bien. La segunda temporada de Made in Abyss. Chase Oman. Shingeki. La tercera y última temporada de Mob Psycho. La tercera temporada de Kaguya-sama. Madre de Dios bendito. Se vienen cositas gente. Se vienen cositas. Espero que os haya gustado. Que leáis like para que el año que viene haga lo mismo con los animes del 2022. Que os suscribáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.